¿Qué tal? En este vídeo vamos a hablar de una herramienta de calidad más, el diagrama de Pareto. Y básicamente nos vamos a enfocar en dos temas principales para hablar sobre el diagrama. Uno va a ser la teoría del diagrama en sí, y la otra parte nos vamos a enfocar a cómo se construye un diagrama de Pareto. Muy bien, vamos a ver lo que es en sí la teoría del diagrama de Pareto. Él es Vilfredo Pareto, un sociólogo economista y filósofo italiano, doctor en ingeniería y un autor muy prolífico. Aunque se le conoce más que nada por el principio de Pareto, realmente él fue una persona muy reconocida en su época en Italia, como un gran analista sobre todo del por qué se funcionaban las cosas como funcionaban en la economía italiana. Y en 1906 hizo la famosa observación que Joseph Juran haría general como el principio de Pareto. Si no sabes quién es Joseph Juran, simplemente te puedo comentar que en el siglo XX era de las personas más importantes que hablaban de calidad. De hecho, se podría decir que él es el padre de la calidad moderna, de la gestión de calidad moderna. Y así como era de importante y de famoso, él le dio su reconocimiento a Pareto de que el principio que él desarrolló podía ayudar muchísimo a hacer un análisis de problemas y poder detectar o llegar a, no tanto encontrar la causa raíz, sino a poder identificar o priorizar de las causas probables que generan un problema cuáles son aquellas en las que nos teníamos que enfocar primero. Entonces vamos a hablar precisamente del principio. El principio de Pareto se le conoce como el principio 80-20 y básicamente lo que él analizó en aquel entonces era cómo estaba distribuida la riqueza en Italia y se dio cuenta que un grupo muy pequeño de personas poseía la mayor cantidad de la riqueza. Algo muy similar a lo que ocurre actualmente. Y básicamente él dio una proporción de 80-20 o en este caso por como está planteado el esquema de 20-80. El 20 por ciento de las personas poseen el 80 por ciento de la riqueza. Esto implica que en un proceso, en una situación, en una economía, el 20 por ciento de las causas nos generan el 80 por ciento de los resultados. Pero lo que vamos a ver en el desarrollo del diagrama es que es muy importante determinar cuáles son las variables que vamos a tomar en cuenta para poder establecer la relación 80-20. Vamos a continuar. Algunas aplicaciones que probablemente has visto del diagrama de Pareto es por ejemplo la clasificación de productos ABC en los almacenes. De hecho tenemos un vídeo aquí en el canal que habla específicamente de esto. Donde, a grandes rasgos, para hacer la clasificación ABC, el 20 por ciento de los productos, representan el 80 por ciento del costo del inventario. La mayor parte de nuestro inventario lo tenemos en una cantidad muy pequeña de productos. En control de calidad, por ejemplo, el 20 por ciento de los defectos afectan el 80 por ciento de los procesos. Muy pocos defectos tienen su mayor impacto en toda la organización o en todos los procesos de la empresa. En ingeniería de software, el 80 por ciento de esfuerzo en tiempo y dinero produce el 20 por ciento del código crítico. Y si tú vas con cualquier programador que conozcas, de todo el tiempo que él se llevó en programar algo, él te va a decir que la mayor parte del tiempo le llevó una o dos o tres pedazos de software muy complicados que le llevaron horas y horas y horas porque no los podía resolver. Y esto sucede en la mayoría de los desarrollos. En redes informáticas, el 80 por ciento del tráfico de una red de datos sería destinado a dispositivos de otras redes y el 20 por ciento restante irá a los dispositivos locales. Al estar analizando los diversos expertos en cada una de las áreas, sus áreas en particular, se dieron cuenta que este principio aplicaba básicamente en todos de manera muy similar. Por supuesto que los números no pueden ser exactos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver control de calidad para lo que respecta en este vídeo, ya que el vídeo forma parte de nuestro grupo de herramientas de calidad. Así que el diagrama de Pareto que vamos a estar viendo en cuanto a su construcción se va a enfocar a control de calidad. Ahora, ¿por qué es importante el diagrama tomando en cuenta el principio de Pareto? Pues porque nos permite asignar un orden de prioridades y algo muy importante para que tú puedas ser más productivo y más eficaz es que puedas asignar las prioridades de una manera correcta. Nos permite también mostrar la esencia del principio de Pareto. Muchos triviales, pocos vitales. Esto significa que de una gran cantidad de actividades, recursos, resultados que tenemos, pocos son los que realmente valen la pena y muchos, vamos a decirlo así, que están como relleno o paja. No necesariamente significa que los podemos eliminar y que no pasa nada, pero si nos enfocamos a los que son vitales, el resultado puede ser todavía mucho mejor. Y el principio, o mejor dicho, el diagrama, ya hablando específicamente de la herramienta, pues facilita el estudio de las fallas en industria y comercio. Antes de comenzar es muy importante lo siguiente. Las cifras, hablando del principio 80-20, son arbitrarias, no son exactas y pueden variar. El principio solamente nos da una idea, nos da una orientación, pero realmente el diagrama lo que nos ayuda es ver exactamente en dónde caen esas proporciones. Por eso se desarrolló el diagrama. De hecho, el diagrama no lo hizo Pareto, él estableció el principio, el diagrama se hizo después, para ayudar de alguna manera a aterrizar el principio y poder facilitar el análisis. Por lo tanto, su aplicación reside en una descripción de un fenómeno y como tal es aproximada y adaptable en cada caso particular. Por eso no importa si estamos hablando de la casa, de la escuela, del trabajo, del parque. Cualquier fenómeno que tú observes, este principio puede aplicarse. Y hoy lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Muy bien, vamos a empezar con la construcción del diagrama. Vamos a ver el primer paso y aquí vamos a asumir que vamos a desarrollar un diagrama de Pareto para tratar de encontrar cuál es la causa raíz más importante de una serie de causas identificadas en un problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una tabla donde anotemos esas causas, que aquí en este caso solamente vamos a llamar A, B, C, D y E, y vamos a ver cuántas veces ocurren esas causas o cuántas veces ocurre ese fenómeno. Muy bien, vamos con el paso número 2. A esa tabla que ya hicimos le vamos a añadir una columna donde vamos a tener una suma acumulada de las veces que ocurre cada una de esas causas. Como puedes ver tenemos nuestra causa A que ocurre cinco veces, la suma acumulada es 5. La causa B ocurre 15 veces, la suma acumulada es 20 porque es 15 más 5 y así vamos con cada una de las causas. Al final nos da 100. Para efectos de que sea más sencillo este ejemplo estoy haciendo que todo cuadre con la suma de 100. Para que cuando veamos porcentajes también sea mucho más sencillo calcularlos, que inclusive lo puedes hacer mentalmente y puedas seguir el ejemplo. El paso número 3, ya que hicimos la suma acumulada, vamos a añadir otras dos columnas donde vamos a meter el porcentaje individual y el porcentaje acumulado de las veces que ocurren esas causas. Obviamente si tenemos un total de 100 causas en el acumulado, en la suma acumulada, pues cinco veces que la causa A ocurre, es el 5% de ese total. Si nos vamos hasta la causa E, que ocurre 40 veces, pues es el 40% de la suma total que son 100 causas. Y en la última columna estamos poniendo el porcentaje acumulado, que habrán notado que aquí en un clic que hizo el vídeo hicimos un pequeño, una pequeña corrección porque tenía ahí el porcentaje mal, pero el porcentaje acumulado va del 5, después 20, 45, porque estamos sumando los porcentajes individuales de cada una de las causas. Bueno, ya que tenemos la tabla construida así, nos vamos a enfocar en dos columnas principalmente para la construcción del diagrama. Las veces que ocurre cada una de las causas y el porcentaje individual. No significa que tienes que desechar necesariamente toda la tabla, pero por cuestiones de espacio vamos a quitar la columna de suma acumulado y porcentaje acumulado, y nos vamos a quedar nada más con las columnas marcadas en amarillo. Y vamos a hacer la construcción del diagrama paso a paso. Entonces lo primero que vamos a necesitar es la tabla pero ya reducida. Están las causas A, B, C, D, E, las veces que ocurren y el porcentaje individual con respecto al total. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para construir el diagrama? Pues básicamente vamos a hacer una gráfica. Trazamos nuestra línea horizontal y en vez de trazar solamente una línea que representaría el eje de las Y, vamos a trazar dos líneas. ¿Y por qué sucede esto? Porque vamos a necesitar una línea que nos ayude a medir las veces que ocurre el fenómeno y otra línea que nos ayude a sumar el porcentaje individual de cada uno de esos fenómenos. Vamos a separar las líneas o mejor dicho a marcarlas para que sea mucho más fácil trazar las líneas que van dentro del diagrama y como puedes ver lo que hice fue anotar en la línea de la izquierda números enteros que van a representar o nos van a ayudar a graficar las veces que ocurre el fenómeno y del lado derecho los porcentajes que nos van a ayudar a marcar los porcentajes individuales de cada una de las causas. Ahora bien para que sea más sencillo pues estamos poniendo que una línea representa la cantidad y otra línea representa el porcentaje. Así es como se debe de construir el esquema básico del diagrama. Ahora bien yo voy a poner cada una de las causas pero como puedes ver ya no las acomodé en el orden del abecedario. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es comenzar a marcar cada una de las causas en la gráfica pero de mayor a menor. Esta es la parte clave del diagrama de Pareto. Tú tienes que poner la información siempre de mayor a menor de izquierda a derecha. Lo más sencillo hubiera sido que yo hubiera hecho el acomodo de mayor a menor en mi tabla antes de comenzar a hacer el diagrama pero como son simplemente o son solamente cinco causas pues es muy sencillo hacerlo aquí directamente a simple vista. Cuando tenemos muchos eventos, más de 20 eventos, 30 eventos, 100 eventos, pues obviamente primero lo recomendable sería ponerlo de mayor a menor en cuanto a las veces que ocurre antes de plasmarlo en el diagrama para que sea mucho más sencillo el seguimiento, mucho más sencillo poderlo hacer. Si lo estás haciendo en Excel pues es todavía más sencillo hacer ese acomodo. Entonces lo que voy a hacer es tomar en cuanto a la causa E las veces que ocurre y lo voy a plasmar con una barra y como puedes ver ahí están las 40 veces que ocurre la causa E. Después voy a irme con la C que es la de siguiente valor más alto y pongo las 25. La separación que existe entre una y otra es arbitrario, así yo decidí diseñarlo, tú lo puedes poner pegado. Después es el mismo valor para B y D, aquí simplemente mantuve lo que era el orden alfabético y ambas valen 15 y lo anoto en mi tabla. Y al final me queda nada más A. De entrada tú puedes ver con el diagrama de Pareto y aunque parezca muy obvio, recuerda que el diagrama está basado en un principio que tiene más de 100 años, aunque parezca muy obvio aquí podemos ver cuál es la causa más importante, pues es la E, la que tiene mayor peso. Y tú me puedes decir bueno es que ya lo desde lo desde la tabla lo estábamos viendo. Sí, pero puede ser que tu tabla tenga muchísima mayor información y sea más difícil estar viendo de renglón en renglón cuáles son las que tienen peso similar a que si lo estás viendo en una tabla como esta y que visualmente sea mucho más rápido. Ahora, lo que aquí nos interesa es ver dónde se aplica el principio del 80-20, por lo que tenemos que trazar una línea que corresponda en el 80 o que esté de acuerdo al 80% del total de la información que tenemos. Por eso vamos a necesitar el porcentaje individual. Y lo que vamos a hacer es que como puedes ver las veces que ocurre la causa E, que son 40, pues equivalen a un 40% del total de las causas de todo el fenómeno que estamos analizando. Entonces vamos a utilizar ahora la referencia de la línea de la derecha para trazar desde nuestro punto 0.0 que está a la izquierda una línea donde nos va a llevar hasta el 40%. Recuerda, aquí lo estamos haciendo con la referencia de la línea de la derecha. Primero las barras las hicimos con la referencia de la línea de la izquierda y ahora lo estamos haciendo con la referencia de la línea de la derecha. Después, para la C, sigue un 25%. Vamos a trazar la línea hasta lo que equivaldría a ese 25% adicional, que sería un 65% del total. Cuando haces la suma de los porcentajes acumulados puedes estar verificando que esto te salga bien. Después trazamos una línea para sumarle otro 15% más que corresponde a la causa B, esto nos lleva ya a un 80% total, después otro 15% que corresponde a la causa D, y el último 5% que corresponde a la causa A. Básicamente esto es el diagrama de Pareto, así es como se construye, pero faltan dos elementos importantes. Uno es que vamos a trazar, tomando en cuenta la línea de la derecha, una línea horizontal que corresponde a mi 80%, y esa línea horizontal pues va a chocar con la línea de porcentaje acumulado que he estado trazando anteriormente, y lo único que tengo que hacer ahora es trazarla hacia abajo, de tal manera que yo puedo ver cuáles de las causas están dentro del 80% más importante para este fenómeno o esta situación o este proceso que estoy analizando. Significa que si yo quiero resolver, si estas fueran causas de un problema y yo quiero resolverlas tengo que enfocarme en los problemas de la causa E, la causa C y la causa B, y con eso estoy matando más del 80% de las causas de mi problema. D y A los puedo dejar de lado. Como puedes ver en este caso que B y D tienen el mismo valor, el diagrama de Pareto me ayuda a priorizar cuál de las dos voy a atacar primero, pues en este sentido si yo me voy estrictamente a lo que resultó el diagrama voy a atacar primero la B antes que la D, no importa que las dos tengan el mismo valor, porque precisamente el diagrama me ayuda a priorizar, identificar cuáles son aquellos aquellas situaciones a las que les tengo que poner mayor atención. Si te agradó el vídeo por favor no olvides darle me gusta, si alcanzamos los 200 haremos un ejemplo real, donde no van a ser cinco causas, van a ser bastantes más, y si crees que este vídeo les sea de utilidad a otras personas no dudes en compartirlo. Te dan muchísimas gracias por el tiempo que le invertiste en ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.